La justicia cotidiana posee su primer punto de contacto con la ciudadanía en los ámbitos judiciales locales. Por lo tanto, toda reforma que pretendan ser sistemática e integral debe tomar en cuenta las necesidades de los Estados y enfocarse a fortalecerlos. Por ello, desde la experiencia local, busquemos la mejor reforma posible con perspectiva republicana y federalista. Partamos de indicadores que reflejan nuestra realidad. Según el Censo Nacional de Imparción de Justicia Estatal del INEGI, en México, en promedio las entidades cuentan con 4.6 jueces por cada 100.000 habitantes. Particularmente, el Estado de México tiene 2.8. Somos un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago. Uno de los primeros objetivos de una reforma integral sería abatir dicho rezago o al menos disminuirlo. El estándar internacional implicaría tener al menos 18 jueces por cada 100.000 habitantes. Pero seamos realistas. Fijemos una meta de 10 jueces por cada 100.000 habitantes. Para lograrlo, debemos fortalecer la autonomía presupuestal de los poderes judiciales de los Estados mediante las siguientes acciones. Incorporar a la Constitución General el principio de que los presupuestos de los poderes judiciales locales sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4% del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente. Crear el Fondo de Apoyo para la Impartición de Justicia en las Entidades, reformando la Ley de Coordinación Fiscal e incorporarlo al ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación. Exentar a los poderes judiciales locales de los límites del 3% que la Ley de Disciplina Financiera fija como máximo para aumentar el capítulo 1000 a efecto de poder incrementar el número de servidores judiciales a la velocidad que se necesita. Por otra parte, no soslayemos los costos en dinero, en tiempo, en calidad profesional y en resultados que significaría la renovación de los cuadros de profesionales de la Administración de Justicia que actualmente son juzgadores. Independientemente de los mecanismos concretos para su designación, aprovechemos la gran experiencia de nuestros jueces y magistrados locales y federales y fortalezcamos la carrera judicial con concursos de oposición que habiliten para desempeñar la función jurisdiccional en todo el país. Una buena Administración de Justicia es costosa. Una mala Administración de Justicia es más costosa todavía. Frente a tareas, frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente. Eso permitirá acercarnos a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia. Igualmente agradezco a esta soberanía la oportunidad de participar en estos diálogos y particularmente al diputado federal César Agustín Hernández Pérez por su invaluable apoyo en los temas que atañen a los trabajadores que represento. Inicio con el tema de austeridad. El Poder Judicial de la Federación debe contar con autonomía presupuestaria. Sin embargo, la Cámara de Diputados es la instancia que fija los recursos que dispondrá en el año. Entre 2000 y 2023, solo en una ocasión, me refiero al año 2013, la Cámara de Diputados ha respetado la solicitud presupuestal del Poder Judicial de la Federación en su conjunto. En ese periodo, los legisladores autorizaron en promedio 10.2% menos de lo solicitado. Al hablar del presupuesto, es inminente referir a la austeridad con la que se manejan los recursos del Poder Judicial de la Federación. En el sentido, o en el entendido, que la austeridad no es sinónimo de inoperancia. Para sostener lo anterior, refiero a dos reformas del sistema jurídico mexicano inmediatas, la penal y la laboral. Por citar un ejemplo, los centros de justicia penal, salvo los casos excepcionales de la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, en las demás entidades solo se cuenta con un solo notificador, lo que impide que estos servidores públicos disfruten de sus días de azueto, y en el peor de los casos, de uno de descanso por tres semanas de trabajo. Es una realidad que para concretar esta reforma, no se asignó el presupuesto necesario para lograr su efectividad, porque los órganos creados para su operatividad realizan las labores con plantillas muy reducidas. Que desahogan las excesivas cargas de trabajo bajo jornadas inhumanas. Porque los trabajadores se han distinguido por su honorabilidad, eficiencia, alta especialidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. La politización del presupuesto conlleva riesgos. El afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos, lo que retarda la resolución de los asuntos y repercute en la salud de los trabajadores, que se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y se convierte en una esclavitud velada. Consecuentemente, es de suma importancia considerar la irreductibilidad de los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial. Por lo que solicitamos, se garantice que las personas servidoras públicas reciban una remuneración adecuada por su trabajo. Para llevar a buen puerto la reforma que nos ocupa, es urgente destrabar la contención salarial de las personas secretarias y actuarias, que se actualiza desde hace seis años, cuando hasta el jefe del Ejecutivo obtuvo incrementos salariales. Sin dejar de mencionar la existencia de imposibilidad legal del personal de carrera judicial de obtener diverso trabajo remunerado con otro patrón. Esta representación propone incluir en la legislación una garantía presupuestal al Poder Judicial de la Federación equivalente al menos del 2% del gasto programable que reduciría los riesgos de debilitamiento en el acceso a la justicia y, por consecuencia, fortalecer la división de poderes. Y ya que estamos adecuando figuras externas, en Costa Rica, por ejemplo, el financiamiento de su Poder Judicial no puede ser menor al 6% de los ingresos ordinarios. Respecto al tema de los videocomisos, un aspecto a considerar es el relativo a que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en un alto porcentaje ven mermada no solo su salud, sino también su calidad de vida social y familiar. Dada la excesiva carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, se tiene la imperiosa necesidad de cubrir horarios extenuantes de trabajo, esto es, con entrada a las 9 de la mañana y sin hora fija de salida durante los 365 días del año, lo que provoca un deterioro físico-mental y les impide la convivencia con sus seres queridos. El descuido de las familias que de IVA en pensiones alimenticias, riesgos de trabajo generados por los estados de ánimo alterados por el estrés, ansiedad, cardiopatías, aunados al acoso laboral y sexual, que afectan no solo aspectos de salud, sino hasta la pérdida de la vida, regulada en la norma oficial mexicana 35 relativo a los riesgos psicosociales, aspectos fácticos y normativos que nos permite solicitar al constituyente respetar el derecho adquirido de los trabajadores sindicalizados, relativo a apoyos médicos complementarios y económicos extraordinarios, contenidos en el fideicomiso creado esencialmente para garantizar su derecho humano a la salud y la de las familias. Derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. En este apartado, debido a la limitación del tiempo de mi participación, me referiré a cinco temas que propongo se consideren. El primero es la derogación del artículo 51 bis del acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Con tal disposición, se facultó a los titulares cesar directamente a las personas trabajadoras, con lo que se rompe el equilibrio procesal, ya que el titular de la relación laboral es juez y parte en dicho procedimiento, pues no se respetan los principios de presunción de inocencia, legalidad y certeza jurídica. Por tanto, es de suma importancia que al igual que en Costa Rica y Paraguay, se integre al órgano de administración y al Tribunal de Disciplina Judicial un representante del sindicato mayoritario, a fin de que las decisiones que se tomen sean objetivas, con perspectiva de género, en las que se aplique el control de convencionalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. El segundo tópico es el respeto a la progresividad de la carrera judicial. Al ser ésta, un sistema institucional que regula el ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional, que sin duda alguna generará perfiles idóneos para el crecimiento profesional y la calidad del sistema de justicia. Por lo que reitero que para ser nombrados o electos jueces y magistrados se debe respetar el marco constitucional y no se soslaye los años de experiencia, la alta especialización, profesionalización y estudio, por lo que deberán ser considerados primordialmente los secretarios de tribunal, juzgados de distrito y plazas homólogas que cuenten por lo menos con cinco años de experiencia profesional. Además, aprovecha esta tribuna para reconocer la importancia del personal que integra el Instituto Federal de la Defensoría Pública, quienes aportan su talento y son el primer contacto con los más necesitados de la sociedad a lo que nos debemos. Es necesario que el respeto a la carrera judicial se considere la paridad de género, al ser pieza fundamental para asegurar la efectividad de los derechos de las mujeres desde una perspectiva intercultural. Otro aspecto que solicito sea considerado en la reforma es garantizar la estabilidad en el empleo de todo el personal de base y enfáticamente señalo a los compañeros que se encuentran en plazas a disposición del Consejo de la Judicatura, pues esa condición se debió al comportamiento dinámico de la propia institución, por lo que no debe afectar sus derechos ni dejar en incertidumbre una posible reascripción fuera de la ciudad donde residen, lo que rompe con proyectos de vida y desintegración familiar. Por tanto, es necesario considerar el trabajo a distancia que permite realizar la actividad laboral utilizando herramientas tecnológicas, conciliando la vida laboral con la familiar. Es indispensable que se considere el respeto a la jornada máxima legal que en muchos casos las excesivas cargas de trabajo obligan a las personas servidoras públicas a laburar jornadas extenuantes. Solicito se incluya la reforma al Poder Judicial de la Federación, lo dispuesto en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas respecto a que las jornadas de trabajo superiores al máximo legal establecido en la Ley Federal del Trabajo se considera delito. Estoy convencido que en estos momentos de trascendencia el mantener el enfoque de la encomienda constitucional no debe alejarse del respeto a las condiciones generales de trabajo vigentes, los derechos de los trabajadores, su continuidad y su progresividad. Hoy, México necesita instituciones fuertes en donde los tres poderes de la Unión realicen su tarea constitucional de manera armónica y por la legitimidad otorgada el 2 de julio esforcémonos por el bienestar del pueblo. Todos agradezco la atenta invitación de la Cámara de Diputados a este encuentro de personas que desde nuestras diferentes actividades y funciones queremos mejorar el sistema de justicia para el bien del país. Muchas gracias también al Gobierno del Estado de México por su anfitrionía. En este espacio quiero aportar a ustedes información que desde mi experiencia como juzgador federal pueda contribuir a mejorar la reforma judicial que se propone para este poder. Quiero empezar haciendo énfasis en que cuando hablamos de reformar al Poder Judicial de la Federación no sólo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran. Desde luego ninguna reforma puede dejar de lado este aspecto tan trascendente. hablamos de 50 mil familias que podrían verse afectadas por esta reforma. Pero considero que lo más importante es poner en el centro de esta importante reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos. Como se ha dicho aquí, México necesita una justicia de calidad eficiente, completa e imparcial. Esta función tan trascendente puede ser llevada a cabo o no puede ser llevada a cabo si no se cuenta con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia. Por eso es que el ejercicio de recursos para ello debe tener como objetivo principal hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que les son encomendados. Considero que la austeridad puede conciliarse adecuadamente sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores y particularmente la legitimidad y la independencia judicial. cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolla el Poder Judicial de la Federación, así como garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio. Aquí debe tenerse presente que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de las Naciones Unidas a través de su relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados han sostenido que el presupuesto asignado al Poder Judicial debe adecuarse a sus necesidades, estar asegurado y revisarse progresivamente para lo cual deben establecerse un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto en el marco normativo. Ahora que se pretende hacer una reforma constitucional me parecería muy adecuado que una reforma de este calado asegure precisamente un porcentaje de este Producto Interno Bruto. En México, por ejemplo, hoy, el Poder Judicial de la Federación, el producto que fue asignado es aproximadamente del 4.4% en 2020, esto por debajo de países como Colombia, Brasil y Perú. El país que registra un menor gasto en el sistema de justicia en comparación con los demás países miembros de la Organización y Desarrollo Económico de la OCDE es precisamente México. A esto también tendríamos que tomar en consideración la trascendente reforma laboral que fue instaurada recientemente, el aumento en un 43% de los asuntos que se han conocido en los tribunales recientemente y la reforma en puerta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el Poder Judicial de la Federación nadie cuestiona el que ningún servidor público deba ganar más que el Presidente de la República. Ninguno de los jueces o magistrados que integramos este poder recibimos una remuneración superior. Los criterios jurisdiccionales que se han emitido sobre el particular apuntan a la necesidad de definir con claridad cuál es la remuneración del Presidente de la República para así establecer el parámetro conforme al cual deberá fijarse la remuneración de todos los servidores públicos. No puedo dejar de mencionar que en México llevamos cerca de tres décadas desarrollando e implementando un sistema de carrera judicial que, como lo han recomendado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, se basa en procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con base en el mérito y las capacidades profesionales. Estoy convencido de que este sistema, desde luego perfectible, es el más adecuado para la selección y nombramiento de los futuros jueces y magistrados. Es en los tribunales donde, a partir del estudio de los casos concretos, se desarrollan las habilidades y destrezas para la solución de los asuntos desde la integración de los expedientes, la identificación de los problemas jurídicos y desde un criterio eminentemente técnico, la solución desde la interpretación y aplicación del derecho. Este mismo sistema es el que me ha permitido pasar por cada una de las categorías que conforman la carrera judicial hasta el cargo que actualmente desempeño como magistrado de circuito. Primero como meritorio, más adelante como oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, de tribunal colegiado, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la última década como juzgador federal, lo que ha significado una trayectoria de más de 22 años, más de la mitad de mi vida, he dedicado al ejercicio profesional en el que, como muchos otros, he tenido que hacer frente a las dificultades que cada uno de estos cargos representa. Cuando hablamos del sistema de justicia y con esto concluyo, parece que es un tema exclusivo de los tribunales. que resuelven en definitiva las controversias que se les presentan. La realidad es que estamos en presencia de un aspecto multifactorial que incluye no sólo a los tribunales, sino a las autoridades encargadas de la seguridad pública, de la investigación y persecución de los delitos, de la reparación del daño a las víctimas, de los jueces que resuelven en primera instancia y me parece que una reforma judicial debe precisamente incluir estos precisamente problemas para que sea una reforma completa. Concluyo, yo también me rehúso a creer que estos 30 años después de este sistema de selección sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Estoy convencido de que tiene muchas oportunidades de mejora. Por eso estamos aquí, participando en estos foros para compartir desde nuestra experiencia los elementos que permitan llevar a cabo la reforma al Poder Judicial que garantice no sólo el respeto de los derechos laborales de quienes integramos esta gran institución, sino principalmente la prestación del servicio público de administración de justicia de calidad y una adecuada protección de los derechos humanos en beneficio de todas las personas.